Oye Jain Ay ma si caiga en la boca Si tu eres perra, perra, hajate la loca loca Fumala juca, juca baby, la roca roca Si tu eres perra, perra, hajate la loca loca Fumala juca, juca baby, la roca roca Que la suave, suave ese culo pa trá trá Muave ese culo pa trá Muévese culo pa' atrás, muévese culo pa' atrás Muévese culo pa' terra, muévese culo pa' terra Muévese culo pa' terra, muévese culo pa' terra Vente tu sola a pie, que conmigo tú te vas a montar Tres van a tener caballitos, que conmigo tú vas a jolopiar Paquiti 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 pa pa paquiti paquiti pa Paquiti 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 pa pa paquiti paquiti pa De gracima, pa que lo mueves si no lo vas a dar En la cara se nota que tu eres mala Dime si viene o hay que tu vas, dame la luz, papasinga Si tu eres perra, jajate la loca, loca, fuma la juca, juca Baby a la roca, roca Si tu eres perra, jajate la loca, loca, fuma la juca Baby a la roca, roca Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás Móvese culo pa' tierra, tierra, muevese culo pa' tierra Móvese culo pa' tierra, tierra, muevese culo pa' tierra Ella no es loca, pero lo mueve mejor que la otra Móvese analga, mira como azota, rebota Eso pica como una pelota Y a lo corro le doy el corre porro y pelota Te prendí la pena pa' subir la nota Si tu eres perra, perra, jajate la loca, loca, fuma la juca, juca, baby a la roca, roca Si tu eres perra, perra, jajate la loca, fuma la juca, juca, baby a la roca, roca Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás Móvese culo pa' atrás, tra, muevese culo pa' atrás ¿Qué te digo? Mi boyle, mi boyle mensaje Jomé, Cristi Prado Tony Martínez, Polito Miquito Flow Mayor Flow D.J. Junior La bolsa adora